Este sábado a las 9 y 20 empieza a prender Quién te ve, porque el final de la pasiva continúa más largo que un Genki Dama de Goku. Más acción, más amor y más sangre. Cataclisma está matando más que una plena de yapa. Y las pajarracas de las notilocas vienen más rancias que un queso viejo. Honorio Figueroa Mayan y mucho más a las 9 y 20 en Quién te ve.